Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar la Lola Lucy. Esta se llama... ¿Me doy? Mi chiquita Lola Lucy, que la tengo que proteger de las picadoras porque me picaron aquí. Bueno, aquí la dejamos y con que nos vamos a... Ella y mi niña, mi niña Lola Lucy, que se llama... Que se llama... Este... Más chingota. Como ella es una más grandota, tiene que adoptar a su hermanita porque... Como su hermanita es muy pequeña, entonces ella no se puede quedar sola. Sola porque ella no sabe. Pero ella sí. Y les enseño a ella. Es mi hija vaquera que le anda, que le gusta y... A... A... En donde están los caballos. Bueno, ella se llama... A... 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 A ella le gustan las rosas, a ella, y la dejo, nomás que si la ponen afuera nada. Bueno, esto es todo. Adiós. Suscríbanse a mi canal. Denle like, denle like, denle aladito. Suscríbanse al dedito.